En Coahuila se registran 137 nuevos casos y 21 defunciones por COVID-19. Una familia de unas 30 personas ignoró restricciones y se reunió en El Laguito. Banco de Sangre sigue buscando donadores de plasma convalesciente. Menor de 4 años resulta con quemaduras de segundo grado al caerle agua hirviendo. Policía preventiva detiene al sujeto con varias dosis de la droga cristal. El sujeto trata de sustituir la despensa pero se le olvida pagarla. Suma policía preventiva municipal varias semanas sin quejas contra sus elementos. Patrulla fronteriza ubica con drones a indocumentados. Migración y repatriaciones crean huello de botella aquí en Piedras Negras. Pese a pandemia en Piedras Negras se han creado 124 nuevas empresas. Buscadores tienen empleo hasta 800 vacantes disponibles. Cumplen fraccionadores con donaciones de área al municipio. Continúan detectando basura en arroyos de la ciudad. Esta información y muchísima más a continuación en la primera edición de Telezócalo Dominical. Bienvenido. La mejor gasolina la tiene Pemex. Con tecnología Ditec que limpia, protege tu motor y hace que cada gota rinda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 3 minutos, temperatura 20 grados centígrados. A continuación le presentamos cómo estarán las condiciones del pronóstico del tiempo para este domingo y también para los siguientes días. Les informamos que en este domingo tendremos una temperatura máxima en 32 grados centígrados, una mínima en 18. Tendremos condiciones de cielo soleado. Será para este lunes inicio de semana laboral. Cuando se presenta un 30% de probables lluvias, la temperatura máxima alcanzará 28 grados, una mínima en 19. Para el martes se despeja y se tornará soleado, la máxima nos indica 31 grados, una mínima en 18. El miércoles también una temperatura que estará cálida, alcanzará 33 grados como máxima, la mínima se ubicará en 18 grados. Y para el jueves las temperaturas estarán muy similares de acuerdo a este pronóstico extendido. La máxima nos indica 33, una mínima en 19 grados centígrados. Es como estará el pronóstico del tiempo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la primera edición de Telezócalo Dominical. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. La temperatura muy, muy templadita en los 20 grados centígrados. Y como ya ha escuchado usted de mi compañera Siboney Alvarado, bueno, tendremos todavía algunos días con temperaturas un poco elevadas. Pero esto hay que dejarlo muy en claro. Las noches y la madrugada van a estar frescas para que usted tome sus precauciones. Así es que, pues ya poco a poco se está sintiendo el cambio de clima en nuestra región. ¿Cómo estás, Siboney? Saludos, con gusto. Buenos días. Muy buenos días, compañero. Muy buenos días a la audiencia. La audiencia efectivamente es parte de esta entrada del otoño que ya estamos recibiendo. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Antes de comenzar con la información, como en cada ocasión los invitamos a estar en contacto con nosotros a través de los centros de mensajes. Son dos, ya está en la pantalla el 878-122-2222. También podemos estar en comunicación a través del 878-123-4567, que es el centro de mensajes de las estaciones de Radio Zócalo. Nos encontramos a través de Dinámica en la frecuencia 94.5, en Superestelar, en Piedras Negras y en Ciudad Acuña. Bienvenidos. Disponibles también nuestras redes sociales a su disposición para que se comunique, para que nos reporte, nos haga llegar algún comentario, algún saludo, alguna queja. ¿Por qué no? Allá aparece en nuestras plataformas. En el caso de Facebook, Super Channel 12, simplemente denle like y a través de ella, insisto, ustedes podrán estar en comunicación con nosotros. Nosotros, aquí en el Transcurso Noticiero, estaremos dando lectura a todas sus opiniones, sus comentarios, sus mensajes. Y así estaremos en contacto e interactuando, tanto ustedes como nosotros. Vamos a ver cómo está el puente, los puentes internacionales, ya abrieron los dos, o ya abrieron el número uno, mejor dicho, el puente número dos, ese no cierra. No de la mañana con seis minutos, vemos que en este caso el cruce fronterizo número uno, pues no hay tanta fila. Sí vemos que hay movimiento de vehículos dirigiéndose a los Estados Unidos y ahí ya empieza ya la fila a registrarse. Un poquito menos de la tercera parte del puente número uno, ya con algo de tráfico, lo que es, llama la atención en este domingo. Así es que si usted tiene que ir a la ciudad de Igualpa, puede cruzar al lado americano, pues muy probablemente va a encontrar algo de fila por el puente número uno. Vamos a ver el puente dos, puente Coahuila 2000, ahí está la imagen. También ya con algo de fila para cruzar a los Estados Unidos, algo, insisto, que se nos hace un poquito raro porque no es quincena, no es festivo en ninguno de los dos países, pero pues probablemente estén operando muy pocas casetas de revisión. No sabemos. El caso es que hay fila, poquita, pero hay fila para cruzar por ambos puentes internacionales. Muchas gracias a las personas que ya se informan con nosotros a través de la transmisión en vivo de Facebook. Les agradecemos que se dediquen en este momento para enterarse de lo más actualizado en la información. Y vamos de lleno con lo que nos interesa y es que le vamos a presentar el último resumen del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19. ¿Cuántos son los nuevos casos? Aquí se los damos a conocer. 137 de acuerdo al reporte estatal de la Secretaría de Salud. Se incluyen además 21 defunciones. Estos 137 nuevos casos se distribuyen principalmente en los municipios de Torreón con 23, en Monclova con 22, Piedras Negras y Villa Unión reportan 17 casos, Frontera 16, Saltillo 14 y Sabina 6 son los más representativos. En total le informamos que son 1,468 casos activos. De estos se distribuyen en los municipios de Torreón con 250, Saltillo 249, Monclova 217, Piedras Negras reportan 95 casos activos, Ciudad Acuña 67, San Juan de Sabina 64, Frontera 59, Sabina 56 y Musqui 53 casos. Eso es en cuanto a los casos recién confirmados y los casos activos. Le doy a conocer ahora también lo relacionado con los casos hospitalizados de acuerdo al último reporte por municipio. Saltillo registra 115 hospitalizados al día de ayer, Torreón 91, Monclova 62. De los 95 casos activos que ya mencionaba Siboney, 23 se encuentran hospitalizados aquí en Piedras Negras. Es la cifra de hospitalizados al día de ayer. Hay que destacar que en el caso de los hospitalizados se incluyen tantos sospechosos como los confirmados. Entonces, 23 hospitalizados aquí en Piedras Negras, una cifra que es importante señalarla porque la ocupación de camas COVID aquí en Piedras Negras es de 72. Así es que afortunadamente todavía se tiene capacidad para, ojalá y no, pero en caso de que se requiera hospitalizar a más pacientes con COVID. Y en San Juan de Sabina, Sonoma Rosita, hay 17 hospitalizados, mientras que en Acuña tuvieron que ser internados por presentar ciertas molestias por COVID. 8 personas totales recuperados en todo el estado, 22,440 la numerología por esta pandemia al día de ayer. En los titulares le presentamos una situación que se registró este fin de semana en Piedras Negras y es que fueron sorprendidas varias personas, cuando menos unas 30, que se reunieron en el laguito para festejar. Escucha usted, una familia de casi 30 integrantes fue sorprendida por la lente de los fotógrafos de periódico Zócalo, realizaban un festejo en los espacios recreativos del laguito mexicano, aún y cuando se encuentran prohibidas las reuniones en espacios públicos con más de 10 personas. Durante la tarde de este sábado, varias personas de una familia se reunieron a realizar una convivencia en las instalaciones de este lugar, que recientemente fue cercado, alrededor de las 30 personas se dieron cita en las palapas ubicadas en el sitio, antes mencionado, ubicado en el Boulevard República, mismos que estaban realizando o realizaban su festejo sin usar cubrebocas y violando las restricciones establecidas por las autoridades para evitar contagios de COVID-19. Pareciera que para esta familia ya se ha normalizado la situación, lo cierto es que seguramente se procedió para pedirles que se retiraran. Sí, me quedé pensando y me leíste el pensamiento precisamente, ¿qué argumentos pudiera ofrecer o qué justificación pudiera ofrecer estas familias? Porque a lo mejor son varios dentro de un mismo núcleo para decir, bueno, vamos a juntarnos en el laguito, vamos a hacer una carnita asada, vamos a que los niños corren ahí. ¿Qué argumentos, qué justificación? Yo de verdad, no encontraría ni, el único que tal vez es que es un lugar al aire libre, pero pues más de 30 personas sin cubrebocas, en un área muy pequeña, relativamente pequeña, pues sí se están violando las restricciones sanitarias. Entonces, la semana pasada hablábamos de una cancelación y una clausura de una quinta. Entonces, esto que mencionas tú es muy cierto, todavía el virus está en la comunidad, está en el ambiente y este tipo de eventos en nada ayudan a mitigar la curva de contagios. Tal vez existiera la percepción de que al informarse recientemente que se ha presentado una disminución, esto motiva a las personas a creer que ya no va a pasar nada y que pronto vamos a volver a la normalidad. Que es un error, no hay que bajar la guardia, no hay que confiarnos porque ahí es donde vienen justamente lo que las autoridades sanitarias temen, el llamado rebrote. Entonces, aguas con ese tipo de exceso de confianza no lo debemos de practicar. De la mañana con 12 minutos tenemos más información importante. Un caso que se está difundiendo mucho y ojalá haya más participantes, aunque tiene todavía sus complicaciones, es la donación de plasma convalesciente. Es decir, aquellos que afortunadamente superaron, vencieron el COVID y son candidatos a donar plasma, pueden hacerlo para que sirva como medida de tratamiento para quienes actualmente están padeciendo la enfermedad. La directora del Banco de Sangre, Silvia Valle, sigue invitando a aquellas personas que ya lograron superar el coronavirus a que se conviertan en donadores de plasma para el tratamiento de pacientes activos. Comentó que los requisitos para donar plasma convalesciente son los mismos que se le piden a los donantes de sangre, pero también tener a la mano los resultados de una prueba PCR positiva desde hace más de 30 días. Agregó que adicional se les tiene que aplicar una prueba de anticuerpos que sea positiva y la donación se hace en el Centro Regional de Transfusión en la ciudad de Saltillo. Invitarlos a que sean donadores de plasma convalesciente, los requisitos son los mismos para poder ser donador voluntario y además también tener una prueba de PCR positiva de más de 30 días, no tener actualmente ningún síntoma ni estar tomando ningún tipo de medicamentos. La Secretaría de Salud les hará una prueba de anticuerpos para ver si todavía tienen anticuerpos positivos y la donación se haría por ofreces en las ciudades de Saltillo y en el Centro Central de Transfusión Sanguina para cualquier persona que tenga la intención de ayudar a un paciente con COVID podría hacer su donación de plasma convalesciente. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 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 sí nos ayudan. Quiero seguir segura porque mi trabajo ayuda a mi familia y nos ayuda a todos. Yo prefiero seguir seguro y que se valore el esfuerzo que hago. Yo quiero seguir segura en mi empleo y que pronto haya trabajo para quienes lo perdieron. Para seguir seguros, vota PRI. PRI, Coahuila. Hija, ser mayor de edad viene con responsabilidades. ¿Qué pasó, joven? ¿Tiene algo que decir? Si tienes algo que decir, expresa tu opinión en la próxima elección de diputadas y diputados locales. Instituto Electoral de Coahuila. Ahora sí, joven. ¿Qué nos quería decir? La certeza y la confianza son esenciales en las próximas elecciones. Por eso nuestra presencia, la de nuestras vecinas y vecinos, también es esencial. Si fuiste elegida o elegido para ser funcionaria o funcionario de casilla, eres parte de la primera línea en el cuidado de la democracia. Capacítate y asiste al simulacro. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar con todas las medidas sanitarias durante tu capacitación y el día de las elecciones. Este 18 de octubre, tu participación es esencial. Contamos todas, contamos todos. INE. Hey, ¿qué es lo normal cuando piensas en política? Rompamos las viejas normas. Normalicemos que nos represente gente honesta. Normalicemos trabajar con Coahuila, no con los de siempre. Normalicemos a las mujeres y a los jóvenes en la política. Normalicemos votar por ciudadanos. Vota. Normalicemos lo que Coahuila necesita. Este 18 de octubre, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. En Coahuila es tiempo de hacer lo correcto. Es tiempo de buscar nuevos retos, de aprender aquello que siempre soñaste, de trabajar para alcanzar tus metas. Es tiempo de unidad, de hacer equipo para salir adelante, de que los jóvenes tomen las riendas y le den el rostro al futuro. Es tiempo de creer, de ser solidarios y saber que el cambio es posible porque estamos involucrados. Coahuila es el orgullo de México. Somos PT. El PT está de tu lado. 9 de la mañana con 18 minutos. Avanzamos con más información. Vamos a continuar con esto que tiene que ver con un pequeño de cuatro años que sufrió quemaduras severas. Verá usted las imágenes. Ahí se las presentamos. Muy lamentable de este pequeñito de cuatro años que ingresó al Seguro Social de Piedras Negras por presentar quemaduras de segundo grado en su cuerpo después de que se quemara con agua hirviendo. De estos hechos tomó conocimiento la Policía Preventiva Municipal, así como la Policía de Investigación Criminal. El menor residente en la colonia Santito, en el municipio de Allende, Coahuila, fue trasladado por sus familiares al Hospital General de Zona 11, en Piedras Negras. El menor presentaba quemaduras de segundo grado en el 17% de su cuerpo que eran entre superficiales y profundas. La madre mencionó que se encontraba cocinando y al cargar una olla con agua caliente pasó el menor y la movió. Esto ocasionó que le cayera el agua hirviendo al menor, al niño, y provocara las quemaduras en su cuerpo. Un poquito fuertes las imágenes que estamos viendo ahí por la parte del brazo derecho donde le cayó, creo yo, la mayor parte del agua hirviendo. Pero ojalá que nuestros buenos amigos de la organización Schreiner puedan apoyar a esta familia de Allende. sabemos que ahorita el cruce de mexicanos a Estados Unidos es para actividades esenciales y se cerraron este tipo de gestiones que estaban haciendo al Hospital de Galveston con quemaduras, pero ojalá que se haga un caso especial. En este caso de este pequeñito, dado la edad, dado las lesiones, las quemaduras que sufrió algunas profundas, señala nota, en un 17% de su cuerpo. Vamos a platicar mañana con el señor Santos Martínez a ver si ojalá se les, primero se les permita gestionar que sea trasladado a Galveston, al Hospital Schreiner, y segundo, pues que las autoridades de Estados Unidos justamente permitan el cruce de este pequeñito y se le ofrezca atención en ese sentido, que sería un tipo de cirugía reconstructiva, cirugía plástica, y no le tenga cicatrices graves debido a las quemaduras que sufrió. Continuamos con más información importante. Un sujeto fue detenido aquí en Piedras Negras en posesión de varias bolsitas de plástico que contenían cristal. La policía preventiva hizo la detención de un sujeto que tenía en su poder, la decía, droga conocida como cristal en la colonia Valle y las Flores. El detenido Juan Francisco N., a quien vemos ahí en pantalla, de 47 años, fue asegurado en la calle Berrucania y Cóculo, en el sector antes mencionado, en la colonia Valle y las Flores, al momento de su arresto, se le aseguraron 34 bolsitas tipo ciblo con la droga conocida como cristal. Esta persona, al ver la presencia de los uniformados, intentó darse a la huida del lugar. Cuando se le hizo la revisión corporal, se le encontró en su poder la droga conocida como cristal. Derivado de la situación, fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por delito, precisamente, de posesión de narcóticos. 9 de la mañana con 22 minutos. Y en más información policíaca, una persona fue detenida después de que ingresara a un centro comercial y robara algunos productos, elementos de seguridad preventiva municipal. Hicieron la detención de este sujeto acusado de robar en un centro comercial. El detenido de nombre Ramiro, de 21 años, fue sorprendido por los guardias del lugar cuando sacaba la mercancía en un carrito. Fueron diversos los artículos que él pretendía llevarse sin pagar. Él se presume que vive, o de acuerdo a lo que se ha informado, en el sector Tierra y Esperanza. Prácticamente traía su despensa cuando fue asegurado por los elementos de la Policía Preventiva Municipal. Esta persona fue detenida cuando traía en su poder los objetos y los guardias le marcaron a los elementos preventivos. Al hacer la detención, aseguró que se le había olvidado pagar los objetos que llevaba. Pero llevaba de todo, mira, hasta juguetes. Alcanzo a ver, hay un par de carritos, botana. Me da la impresión de que no era tanto la despensa, sino que los iba a vender posteriormente porque llevaba varias cosas de diferente, varias cantidades de diferentes cosas. Por ejemplo, llevaba dos paquetes de leche, llevaba dos mayonesas, dos jugos, sodas, dos paquetes de cereales, atún. Como que más que surtir la despensa y olvidarla, pagarla, más que como que los iba a revender este sujeto. Y pues se le hizo fácil y trató de salir sin pagar. Fue detenido. Vamos a información policíaca, nueve de la mañana con 23 minutos, que tiene que ver con el gobernador del estado, donde señala que se reduce el número de homicidios y de delitos aquí en Piedras Negras. Y en el estado de Coahuila, Coahuila sigue mejorando sus indicadores de seguridad a nivel nacional que reflejan los resultados de la alianza construida con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el reforzamiento de las corporaciones estatales, expresó Miguel Ángel Riquelme Solís. Son parte fundamental de nuestras estrategias dirigidas a mantener un Coahuila seguro, próspero y en paz, dijo el mandatario estatal. Al citar que la entidad ocupa el tercer lugar en el ranking nacional respecto a la reducción de homicidios dolosos y el cuarto en cuanto a las bajas cifras de robo de vehículos, el gobernador del estado refirió que son datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública que a su vez se alimenta de la información de las Fiscalías Generales de los Estados. Detalló que la tendencia a la baja en la incidencia delictiva en el estado se registra en los últimos tres años. La cifra del 1 de enero al 16 de septiembre del año pasado indican en cuanto a homicidios dolosos un total de 190 eventos con 233 obsesos. En tanto, en el mismo periodo, pero este año los números son de 164 eventos con 190 fallecidos, es decir, 43 muertos menos que representa 18.47, 18.47, 45% a la baja. El robo de vehículos también marca una reducción considerable pues del 1 de enero al 13 de septiembre de 2019 fue de 572 y este año 398 que indica un 30.42 por ciento menos, así es que pues a la baja tanto los homicidios como los robos de acuerdo al gobernador del estado. 9 de la mañana con 25 minutos. Sí, es sabido que las autoridades, sobre todo de la Policía Preventiva Municipal, también las corporaciones policíacas del estado son quienes encabezan las listas de mayor número de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos en Piedras Negras a través de la tercera visitaduría. La buena noticia, que no tendría por qué ser buena noticia, esto así debería de ser siempre, es que no han registrado quejas en las últimas dos semanas. Gracias a que se ha apretado en la disciplina de todos los oficiales y que no se tiene tolerancia contra quienes incurren en alguna irregularidad, las quejas contra los agentes tanto de la Policía Preventiva como de Tránsito y Vialidad han ido a la baja. Incluso, de acuerdo al Contralor Interno de ambas corporaciones, Eduardo Espinosa Salazar, en las últimas semanas no se ha recibido ningún señalamiento ciudadano luego de la sanción emitida contra dos elementos viales por apagar su cámara. Consideró que, por un lado, poco a poco va avanzando entre los agentes la conciencia y capacitación para conducirse con legalidad, respetando tanto a la ciudadanía como a su misma investidura como oficiales de la ley. Por otro lado, añadió Eduardo Espinosa, el que la superioridad no permita ningún tipo de abuso y mantener mano dura en las sanciones a quienes violen el reglamento, también ha contribuido en dicho descenso. Sí, bueno, de hecho, ya hay varias semanas en las que no ha habido ninguna queja ni tampoco solicitud por parte de los superiores jerárquicos. Incluso, bueno, de oficio tampoco se ha seguido algún procedimiento administrativo en contra de los mismos oficiales. ¿A qué lo consideran? ¿A que sí están entendiendo o a la pandemia? Bueno, sería un poco aventurado mencionar las razones. Opinión personal, bueno, considero que se están aplicando las indicaciones del señor presidente municipal, secretario del ayuntamiento, en relación a que se cumpla a cabalidad lo que establece la ley y el propio reglamento del servicio profesional de carrera. Y lo que establecen de verdad son drásticas y se han aplicado conforme se establece. No es su servidor el que establece, sino la propia ley, así lo señala. Y se han aplicado conforme está. Y bueno, ha habido destituciones, ha habido suspensiones. Y pues el resto, muy probablemente, si por alguna razón no revisaban el reglamento, lo están haciendo posiblemente y ellos los lleven a cumplirlo a cabalidad. Voz informativa, Armando López Capetillo. Vamos a información que tiene que ver con el tema de seguridad, pero en el sur de Texas, concretamente en la frontera del río Acuña, y es que las autoridades de la patrulla fronteriza están innovando en la detención de indocumentados. Y es que en cinco diferentes incidentes, elementos de la patrulla fronteriza del sector del río, llevaron a cabo la detención de 26 aspirantes e indocumentados en distintos sectores, gracias al uso de un avión no tripulado que sobrevuela la región. Dennis Smith, vocero oficial de la Borde Patrulla, informó que elementos de esa dependencia realizaron un total de ocho detenciones en el área de Comstock, diez arrestos más cerca del río, siete en despoblado cerca de la frontera de Igolpaz y los últimos cuatro cerca de Carrizo Spring. La visión de operaciones aéreas y marinas están utilizando un avión o tripulado que sobrevuela todo el sector del río y su tecnología proporciona imágenes y videos en tiempo real, lo cual permite que este departamento actúe, identifique y coordine una respuesta a cualquier incidente que se llegue a suscitar. Esta tecnología también es utilizada para ofrecer seguridad no sólo a las fronteras, sino a toda la nación y por ello se trabaja en coordinación con otras dependencias para poder atender cualquier llamado que se llegue a suscitar. Las detenciones de estas 26 personas en diferentes incidentes se llevan a cabo en un solo día, gracias al uso de esta tecnología, la cual se seguiría utilizando para proteger a la nación de entradas ilegales de personas también de que traten de internar cualquier tipo de contrabando por despoblado en esta región. Ahí puede usted ver la imagen, son aviones no tripulados o drones, obviamente con otro tipo de manufactura, otro tipo de formato, en forma de avión precisamente, pero que básicamente cuentan con cámaras de fotografía, de video y que ubican las coordenadas en donde estos grupos de ilegales están tratando de ingresar a los Estados Unidos. Nueve de la mañana con treinta minutos, muchas gracias a las personas que envían sus saludos y comentarios a través de la transmisión en vivo de Facebook como Porfirio López, Marcos Garza y Ariola Loera se informan con nosotros a esta hora de la mañana. Nos vamos a la siguiente pausa y continuamos con más noticias. Para proteger tu integridad y la de los demás, respeta los señalamientos de tránsito, semáforos, altos, ceda el paso, prohibido estacionarse, límites de velocidad, entre otros. Hagamos cultura vial, por el bien de todos. Es tardísimo y no me dejan dormir. Qué inconscientes esos chavos, ¿eh? Voy a llamar a 911 y a los inspectores municipales. Ponles dedo a los fiesteros. Ayúdanos a bajar el índice de contagios de COVID-19, reportando cualquier reunión social con más de 10 personas. Tu llamada será totalmente anónima. Llama al 911 o a los inspectores al 8787906634. Ponle el dedo a los fiesteros. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Piedras Negras Llegaron las ofertas de independencia en El Mirador. Nos llenamos de promociones en el Mes Patrio en todos los departamentos. Organiza el festejo con la mejor carne de engorda de toda la región. Contamos con ofertas del Mes Patrio en todas las sucursales. Mirador Matriz, Centro, Las Fuentes, Mirador Villas y Mirador Nava. ¡El mirador siempre cerca de ti! Haz tu parte. Mantén limpio el frente de tu casa. Utiliza bolsas grandes para la basura y sácala momentos antes de que pase el servicio de recolección. Juntos, hagamos cultura ecológica por nuestra ciudad. Piedras Negras Faltan 27 minutos a las 10 de la mañana. Avanzamos con más información. En los últimos días se ha registrado un incremento en el número de migrantes. Ante esto se ha provocado un cuello de botella en Piedras Negras debido a las repatriaciones de esto. Nos habla Héctor Gerardo Menchaca. Él es el enlace municipal de migración. En las últimas semanas se ha notado un importante repunte en el número de migrantes que llegan a Piedras Negras, principalmente a través del ferrocarril, según lo reconoció el enlace municipal de migración. Héctor Gerardo Menchaca González indicó que eso se suma al flujo normal de personas que buscan cruzar ilegalmente a Estados Unidos, tanto mexicanos como extranjeros, que también ha aumentado recientemente. La principal razón, consideró el funcionario municipal, es que esta frontera es mucho más segura que otras, además de que en algunos casos ya intentaron cruzar por otros puertos fronterizos, pero no lo lograron. Sin embargo, reconoció que actualmente se está generando un fenómeno muy complejo, toda vez que a la llegada de migrantes hay que añadir el incremento en las repatriaciones de Estados Unidos. Y es que, de acuerdo a Héctor Menchaca, se están dando entre 50 y hasta 80 deportaciones de mexicanos al día, generando un cuello de botella en el flujo de migrantes en esta frontera. La verdad es que siguen llegando por carretera, por ferrocarril. En últimas fechas se ha detectado un incremento importante de llegada de migrantes también por ferrocarril. Ya esto había bajado un poquito y bueno, sí está llegando gente aquí a la ciudad. ¿A qué lo atribuyen? ¿A la crisis económica que está generando la pandemia? Pues mira, hasta hoy Piedra Negras se ha caracterizado por ser una ciudad tranquila. Esto básicamente los invita a intentar cruzar por esta frontera. Esa es la verdad. A pesar de que hoy no tenemos albergues abiertos, ni tenemos fechas para abrirlos, a pesar de que no hay asilos, pues estas gentes que están llegando llegan con la intención de cruzar en forma irregular. Esto se nos complica cuando Border Patrol, en una forma muy intensa, está asegurando a quienes crucen en forma irregular y los están retornando aquí a México prácticamente en una o dos horas después de haberlos capturado. Entonces tenemos mucha gente que está retornando por el puente internacional. Hablamos de alrededor de 50 personas casi diarias, a veces más, como el caso de ayer, que fueron cerca de 80 personas que fueron deportadas por Border Patrol. Esto nos complica porque es gente que al final anda buscando cómo volver a cruzar. Al menos lo que hemos detectado es que intentan una, dos, hasta tres veces cruzar. Voz informativa Armando López Capetillo. Dentro de esta pandemia, sin duda, la preocupación principal de las autoridades es controlar que no haya más casos, que no se incrementen los casos de COVID-19, tratar de disminucir las cifras de contagiados, pero también paralelamente se busca la recuperación económica, que haya menos desempleados, que haya más actividad económica. En ese sentido, le comento que Piedras Negras avanza precisamente por el camino correcto en la recuperación económica, y es que afortunadamente se han creado un buen número de MIPIMES. Pese a la pandemia derivada del COVID-19, se registran 124 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas en Piedras Negras, informó el presidente del Consejo de Desarrollo Económico Municipal, Morris Lipson Valdés. Estableció que esta frontera muestra una importante recuperación económica con la apertura de 124 nuevos comercios, y agregó que, pese a los problemas derivados de la pandemia, se espera un cierre de año con 164 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas. Morris Lipson dijo que la proyección es de 164 comercios. Si bien en el 2019 se tuvieron 196 en todo el año, la proyección va a salir en un 16% de lo que era el año pasado, pero tomando en cuenta el efecto negativo que ha tenido la pandemia. Seguimos haciendo la evaluación y el análisis del efecto económico que ha tenido lo que ha sido la pandemia del COVID en nuestra actividad económica. Otro, una de las áreas que es importante es la creación de nuevas MIPIMES. Esos son comercios de micro, pequeñas y medianos negocios, y vemos que la estadística del 2019 nos demuestra que al mes de agosto del año pasado habíamos tenido la apertura de 134 MIPIMES a esa fecha. Viendo esta estadística de este año, al mes de agosto, en el 2020, tenemos ahorita una apertura de 124 nuevas MIPIMES a la fecha de agosto. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Faltan 22 minutos a las 10 de la mañana. También tenemos información del Servicio Nacional del Empleo y es que al momento se ofertan cuando menos unas 800 vacantes. El coordinador del Servicio Nacional del Empleo, Juan Alfredo Botello Nájera, dio a conocer que hasta el momento la dependencia mantiene una bolsa laboral que ofrece hasta 800 vacantes que ya pueden ser aprovechadas. Reconoció que en los primeros meses cuando se decretó la pandemia por el coronavirus, el número de empleos que se ofertaban a través de la dependencia bajó considerablemente llegar a manejar apenas 80 a 100 vacantes. El funcionario invitó a todos los interesados a que se acerquen a las oficinas del servicio para conocer las oportunidades laborales y que puedan aprovechar la que más se acomode a su perfil profesional. Así es, poco a poco ha ido subiendo, como te decía en veces anteriores, pues llegamos a tener 80, 100 vacantes disponibles solamente. Ahorita tenemos 800 ya vacantes que, bueno, invitamos a los buscadores de empleo que pasen por aquí. Sabemos que hubo una serie de despidos por la falta de actividad económica, pero bueno, aquí tenemos abiertas las puertas para que el que busque empleo venga y busque su oportunidad. Estamos de 9 a 4 todos los días, aquí en el 16 de septiembre 512. Obviamente es por cita y si no pueden hacer la cita, vengan directamente por la parte de atrás de este edificio, tocan la puerta y se les atiende. Se les atiende, solamente si hay alguna persona en la entrevista, pues les pedimos que nos esperen tantito y se les atiende para poder compartirles las vacantes que hay de acuerdo al perfil de cada uno. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. No de la mañana con 40 minutos. Tenemos información, afortunadamente la Administración Municipal cuenta con un plan pues bien establecido, bien definido para darle mantenimiento continuo a los arroyos naturales que cruzan por la ciudad. En ese sentido, desafortunadamente se tiene que trabajar todo el año porque se sigue detectando personas que utilizan estos arroyos como basureros. Además de que los desarrollos habitacionales no se construyan en áreas inundables o cercanas a algún tipo de afluente que pudiera poner en riesgo a sus habitantes, el Ayuntamiento vigila que cumplan con otras obligaciones. Entre ellas están, de acuerdo al Director de Patrimonio Municipal, Mario Ramón Popemarín, requerimientos diversos como el de la donación de áreas verdes al Ayuntamiento según las dimensiones del fraccionamiento. El funcionario municipal detalló que son extensiones de terreno que no solamente se emplean para áreas verdes o de esparcimiento, sino que algunos también para instituciones educativas, dependiendo del número de casas a construir. Ramón Popemarín añadió que incluso en los fraccionamientos más recientes se ha logrado que, de manera conjunta, el constructor y el municipio elaboren desde el inicio el proyecto de área verde o de esparcimiento en el sector. Así es, efectivamente, se ha buscado que el municipio tenga la plena certeza de estos predios que no estén cerca de un área como bien mencionas. ¿Están cumpliendo los fraccionadores en tiempo, en forma y en dimensiones con las donaciones que corresponden? Claro, y además hay un área dentro de obras públicas y el propio patrimonio municipal que estamos siendo vigilantes de este tema. Generalmente se les pedía antiguamente únicamente donaciones de terrenos. En lo que corresponde a donaciones a los municipios, ¿ya se les pide que incluso cuente con algún tipo de infraestructura si son áreas recreativas? En algunos casos sí, en algunos casos no. De hecho, las áreas municipales que están entrando a estas donaciones se ha buscado que sean conjuntas y que sean dentro de esta área que se pretende fraccionar. Voz informativa, Armando López Capetillo. Faltan 18 minutos a las 10 de la mañana, de acuerdo a Juan Morales de La Tijera, él es el titular de Imagen Urbana y Ecología del municipio. Se siguen detectando problemas de basuras en los arroyos de la ciudad. Aunque ha mejorado notablemente la cultura ecológica de la ciudadanía, aún se sigue detectando que muchos incurren en tirar basura y desechos no solo en terrenos baldíos, sino también en arroyos y afluentes de la localidad. Así lo dio a conocer el director de Imagen Urbana y Ecología, Juan Morales de La Tijera, quien añadió que afortunadamente, previo a las recientes lluvias que se presentaron esta semana, se realizaron labores de limpieza. Ahí, añadió el funcionario municipal, se pudo constatar que, además de hierba y maleza, algunas personas continúan incurriendo en dichas actitudes que además de mala imagen ponen en riesgo al resto de la comunidad. Hecho debido a que se pueden generar taponamientos, impidiendo con ello la libre circulación del agua y provocando desbordamientos que pueden afectar a quienes viven contiguo a los afluentes o en zonas bajas. Nos seguimos topando, o sea, se siguen llevando a cabo trabajos de limpieza. Estuvimos trabajando hace varios días, aproximadamente hace cuatro días, estuvimos también trabajando en el tornillo, donde se presentaba también problemas de tapones, pero no fue tanto de lo que se llevó a estas últimas lluvias, y nos llevó a los tapones, pero ya en la parte final, ahí por lo que es conocido como las siete casas, y ahí ya se trabajó con desolvo. O sea, los trabajos de limpieza se llevan día con día. Sí se llegan a identificar problemas de cacharros, muebles, sillones, pero se recoge y entonces, pues, día con día, ¿no? Es ir trabajando para evitar esto. Voz informativa Armando López Capeticho. 9.44, último corte comercial, pero cuando regresemos todavía tenemos más información importante que ofrecerle a usted. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las nueve de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Seamos ciudadanos responsables. No tiremos basura en la vía pública. Juntos hagamos cultura ecológica. Por nuestra ciudad. Piedras Negras. Ven y forma parte de la Policía Municipal. Tu ciudad te necesita. Trae tu acta de nacimiento. Credencial de lector. CURP. Cartilla militar media o liberada. Comprobante de domicilio y de estudios. Solicitud de empleo y RFC con homoclave. Únete a la Policía de Piedras Negras y haz carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidad. Si tienes de 18 a 35 años, bachillerato terminado. Únete. Sueldo atractivo. Y stay seguro de vida. Informes al 7820312 y 7820162. Tu ciudad te necesita. Los basureros clandestinos son un problema para tu comunidad, ya que en ellos habitan animales transmisores de enfermedades, los cuales pueden llegar hasta tu hogar. Protege a tu familia. Busca las tolvas para depósito de cacharros y utiliza el relleno sanitario para el depósito de basura. Juntos, hagamos cultura ecológica por nuestra ciudad. Piedras Negras 13 minutos a las 10. Estamos en la recta final de esta emisión dominical de Telezócalo y pasamos con más información. Casa de Rescate Cristo Rompe las Cadenas está por cumplir sus primeros 10 años de servicio. El pastor de la Casa de Rescate Cristo Rompe las Cadenas, Óscar Arce, informó que están por cumplir sus primeros 10 años de servicio a favor de la comunidad y de aquellas personas que viven con problemas de drogadicción. Indicó que a lo largo de este tiempo se ha logrado rescatar a muchos jóvenes y adultos del infierno que es vivir dependiendo del consumo de alguna droga, demostrando que es solo cuestión de voluntad y amor a Cristo para lograrlo. Comentó que se están analizando algunos eventos a realizar para no dejar pasar desapercibida dicho aniversario, todo cumpliendo con los protocolos sanitarios que exigen las autoridades. Sí, estamos por festejar 10 años de servir a la comunidad y estamos muy contentos de poder ver muchas vidas restauradas. A veces las personas piensan que no cambia el drogadicto, pero Jesús, no hay nada imposible para el Señor Jesucristo. Y hemos mirado muchos matrimonios restaurados, personas que ambos se drogaban, el esposo, la esposa, gente con depresión, ahora viviendo una vida y reintegrándose a la sociedad correctamente. Se dice fácil, no 10 años, pero pues... Sí, ha sido muy difícil, primeramente, luchar contra un tipo de pensamiento que el drogadicto no quiere cambiar, que es chiflado, que está en él, pero la verdad es que hay muchas personas con tantas debilidades desde su niñez que la droga los atrapa y necesitan ayuda. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 9 de la mañana con 49 minutos y bueno, pues dentro de las actividades que se han logrado, actividades económicas que se han logrado reactivar, es la apertura de la librería educal, es una excelente alternativa y esta institución o esta, pues, negocio, negociación, que está por ciertas espaldas del Museo de la Frontera, está operando de acuerdo a un horario establecido por la pandemia. Después de una exitosa venta nocturna, se acordó por parte de los directivos nacionales que la librería educal Manuela Acuña en Piedras Negras pueda operar con un horario especial por el tema de la pandemia. Así lo informó la directora del recinto, Carla Lisset Rodríguez, quien dio a conocer que el horario en el que estará abriendo la librería es de 10 de la mañana a 3 de la tarde, solo de lunes a viernes. Dijo que era necesario que los lectores tuvieran acceso físicamente a los títulos de su interés, pero sobre todo, ya poder generar ventas para mejorar la situación económica de la cadena. Estamos en un horario reducido de 10, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde, pero ya estamos permitiendo el acceso de los clientes, algo que no teníamos permitido y ya estamos permitiendo igual, cumpliendo todas las medidas con número limitado de visitantes, pero muy contentos de poder ahora sí ya permitir que los lectores puedan entrar. Ahorita mantenemos descuentos de los que tuvimos durante el evento de la venda nocturna, debido a la excelente respuesta que se tuvo, se tomó la decisión por parte de los directivos de Ducalde de hacer que estos descuentos permanecieran. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Faltan 10 minutos a las 10 de la mañana, pasamos con información de la capital del estado. Inicia develación de los íconos paleontológicos de San Juan de la Vaquería. El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, visitó San Juan de la Vaquería, donde se comenzaron con las develaciones de los íconos paleontológicos de vinos y dinos, la ruta vitivinícola y paleontológica que nació gracias al trabajo en equipo entre la sociedad y el gobierno para ofrecer una experiencia turística única en México. La ruta, impulsada por el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme, incluyó como un plus los íconos paleontológicos. Se trata de réplicas que estarán en cada casa vitivinícola que participa en este proyecto turístico gracias a la participación del Museo del Desierto. En la ruta vinos y dinos se ha hecho un gran equipo con todos y eso es lo que hace que se tengan mejores resultados. Es una ruta atractiva que sin duda alguna hará de esta manera la región sureste la mejor zona vitivinícola del país con grandes derramas económicas. Así lo señaló el alcalde que estuvo acompañado de su esposa Paola Rodríguez López y Manolo Jiménez realizó un recorrido por San Juan de las Baquerías donde se encuentran los íconos Ictisaurio y Amonites y lo reconoció el gran trabajo que se llevó a cabo dentro de la ruta y todos los que participan en ella. Es una estrategia que en Coahuila es nueva para atraer más turismo. Para buscar impulsar el turismo. Para impulsar el turismo con esto que se le denomina ahora la ruta en este caso de los vinos y los dinos obviamente con la finalidad de promover esta región vitivinícola pero también fomentar el turismo en estos íconos paleontológicos y digo que es una estrategia porque hay otros estados de la república que también ofrecen vamos a decir una especie de paquete para que la gente los recorra y ofrecen varias actividades o varias acciones por ejemplo allá en Querétaro está la ruta del pan y del vino entonces tú vas recorriendo algunos municipios o regiones y vas degustando algunos vinos y vas probando algunos quesos en otras regiones y así se genera un mayor turismo Coahuila ya lo está impulsando a través de esta ruta ya nos daba los detalles de los vinos y los dinos por supuesto utilizando ahí un juego de palabras muy llamativo. Sí, es un esfuerzo que se ha realizado sobre todo en este periodo de pandemia que buscando generar estas estrategias se pretende reactivar el sector turístico en la entidad. Bueno, pues ojalá que haya una muy buena reacción, buena respuesta con estas estrategias insisto innovadoras que ya está implementando el caso municipio de Saltillo con el apoyo del gobierno del estado. Y hablando justamente del mandatario coahuilense Miguel Ángel Riquelme él señaló que a partir de la firma de seis convenios entre el gobierno de Coahuila, la Fiscalía General del Estado la Secretaría de Seguridad Pública, la Desarrollo Rural las Uniones Ganaderas, Comités de Sanidad Animal de Fomento y Protección Pecuaria de la entidad se ha dado gran certeza y seguridad a los productores lo que ha servido para detonar la actividad señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís la seguridad y control en el traslado del ganado en territorio coahuilense ha sido uno de los grandes e invaluables beneficios que ha traído la nueva ley ganadera que da certeza a los productores ganaderos en toda la entidad expresó el mandatario estatal además era necesaria para ajustar algunos puntos vitales para que la dinámica de la economía de ese segmento vaya creciendo ahora con todo el contexto de la contingencia sanitaria la economía de todo el país y el mundo se ha visto afectada por eso es tan relevante este tipo de medidas el gobernador destacó que con la ley ganadera se han imprendido acciones de capacitación para movilizar ganado dentro de la entidad y hacerlo de manera segura la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado explicó que como parte de la instrumentación de la nueva ley de ganadería de Coahuila se homologan los requisitos de movilización de ganado en toda la entidad atendiendo además las recomendaciones de las autoridades zoosanitarias para mantener y mejorar el estatus zoosanitario de Coahuila para la exportación de ganado lo que sin duda obviamente pudiera darle mejores y mayores ingresos a quienes pues exportan reces a los Estados Unidos así que su precio, el precio de kilo de carne obviamente de exportación pues sea más elevado y sobre todo tomando en cuenta el tipo de cambio faltan 5 minutos a las 10 de la mañana nos preguntan en el centro de mensajes en donde se ubica la librería educal compañero en atrás del museo de la frontera norte hay una portacita ahí ahí por donde están las estatuas del sentinela marino y el soldado ahí están justamente es en el edificio del museo de la frontera frente a la gran plaza en el centro, en el cuadro, en el primer cuadro de la ciudad viniendo por el puente internacional número 1 de hecho es parte del museo ahorita como está cerrado el museo el único acceso es acá por ese lugar donde señalaba Siboney y cierran si mal no recuerdo los lunes entonces hoy está abierto pero los lunes está cerrado porque es tradición que los museos cierren los lunes y como es parte de la librería educal del museo pues también cierran los lunes también nos preguntan por la campaña de descacharización una persona pregunta que si no colocan las solvas los domingos ya que muchas personas trabajan entre semana y se dedican a hacer limpieza general el fin de semana la colocan entre semana pero no sé si la dejan varios días habría que checarlo con el buen amigo Juan Morales de la tijera tengo entendido que nada más la dejan unos cuantas horas el día justamente en que se programa pero bueno eso es una buena alternativa una buena opción por lo que comentan Sí, en esta semana estuvo el viernes 18 de septiembre en la colonia Acoros ahí es donde se colocó que formó parte de una campaña digamos así mixta, integral entre salud municipal la jurisdicción sanitaria porque se hicieron también las brigadas COVID en el sector Acoros ¿se acuerdan que colocaron esas lonas de advertencia también y por eso se pusieron las tolvas para ir ya descacharrizando las viviendas y que estos cacharnos sean fuente de lugares en donde se incuben los moscos que van a transmitir las enfermedades Así es, cuando faltan 3 minutos a las 10 nos vamos a ver los detalles del pronóstico del tiempo Para este domingo esperamos una temperatura máxima en 32 grados Celsius una mínima que descenderá a 18 condiciones de cielo soleado para el lunes inicio de semana laboral se presentará un 30% de probables lluvias la temperatura máxima en 28 grados una mínima que descenderá a 19 y en general a lo largo de la semana estarán las temperaturas muy similares ya muy propias de la temporada otoñal el martes esperamos una máxima en 31 una mínima en 18 con condiciones de cielo soleado que se repiten para miércoles y jueves las temperaturas estarán constantes en 33 como máximas y entre 18 y 19 grados Celsius como mínimas es como estará el pronóstico del tiempo la verdad es que no hallaba pues como comentar que algo del partido de ayer de América Chivas que por cierto ganaron las Chivas no hallaba una pauta cómo entrar en ese tema pero ya con ahorita que veía las condiciones mínimas las temperaturas mínimas me acordé y dije aquí voy a aprovechar para comentar el reportero de cancha de ayer en el que estaba en la Azteca dijo me estoy muriendo de frío y la temperatura en la Ciudad de México ayer en esa parte de la Ciudad de México era de 16 grados centígrados y se estaba congelando este joven Díaz Murrieta que tendrá unos no sé 25 o 26 años hombre pues si viniera acá Piedras Negras con 4 o 5 grados sobre cero ¿qué le pasaría? tal vez es de alguna zona muy cálida y por eso sintió la temperatura pero yo lo noté exagerado 16 grados centígrados me estoy muriendo de frío ya lo veía habíamos algunos que exageramos ya lo veía yo ya me lo imaginaba con bufanda guantes boina y todo eso pero bueno insisto sirva para comentar que la América le ganó a las Chivas en el Clásico Nacional propósito a propósito ya nos vamos amigos gracias por acompañarnos son las 10 en punto a nombre de todos los que hacen posibles espacios de comunicación y de espacios de información Sibonel Verado y Edmundo Garzalara los esperamos a las 6 de la tarde para ofrecerle más noticias nos vamos Sibonel nos vamos compañero y agradecemos mucho que nos hayan acompañado que pasen una excelente mañana Sibonel Verado Sibonel Verado Sibonel Verado